¡Está gritando! Tú tienes que hablar en español, porque tú eres un... Yaritza Martínez, una talentosa joven de tan solo 15 años, ha pasado de ser una jugadora de fútbol en Washington a convertirse en una sensación musical internacional. Pero espera escuchar cómo comenzó su historia. Hace apenas un año, Yaritza y sus cuatro hermanos se levantaban temprano para ayudar a su padre a recoger frutas en el Valle de Yakima. Hoy, esta joven, prodigio, es la cantante principal, compositora y guitarrista del exitoso trío Yaritza y su esencia. Pero el impulso hacia la fama llegó cuando su canción Soy el único, escrita por Yaritza a sus 13 añitos, se hizo viral en TikTok. El sello discográfico Lumbre Music lanzó la canción y rápidamente subió al número uno de la lista Hot Latin Songs de los Billboard, incluso alcanzando el puesto 20 en el Billboard Hot 100. Un logro impresionante que la convirtió en la intérprete latina más joven en entrar en la lista de todos los géneros. ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te di a uno a ti. Lo cierto es que el camino hacia el éxito no ha sido fácil, pero el apoyo de sus padres ha sido su motor. Mando, como se le conoce, comenzó a tocar la guitarra de 12 cuerdas hace solo seis meses, mientras que su hermano menor, Jairo Martínez, domina el bajo acústico. Los tres aprendieron viendo a su padre tocar en una banda familiar desde temprana edad. Sin embargo, como en toda historia de éxito, también ha habido tropiezos. Unas declaraciones criticando la comida mexicana y el ruido en la ciudad ocasionó el declive en su fama. No me gusta mucho la comida. Me gusta más de donde vivimos. Incluso una piñata en su honor se volvió viral, donde los tres aparecen con opales en la frente, el refresco en la bolsa, la patrulla y el chile. Y aunque la agrupación pidió disculpas por sus declaraciones, no fueron aceptadas por gran parte del público, quienes incluso sienten que no son sinceras. Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, como me estoy durmiendo, porque se escuchan como los carros y las sirenas de los policías. Su camino parece indicar que estaban a nada de popularizarse por completo y convertirse quizás en los más grandes contrincantes de peso pluma. Sin embargo, su cancelación parece ya haber sufrido los primeros estragos. Pero bueno, en otros temas te cuento todos los detalles sobre la muerte de Brian Randall, el apuesto novio de la querida actriz Sandra Bullock. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias. 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 Gracias.